Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo todos los días algo aparentemente imposible, increíble, insólito, insólito que nadie nunca ha hecho en la vida, el récord Guinness, lo que todo el mundo quisiera hacer, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente, todo lo que desees. Nosotros sentimos asco por la mediocridad en el Club de la Mente y solo queremos formar una súper comunidad de súper logradores. Personas disciplinadas, personas capaces, personas que no se quejan y personas que consiguen siempre resultados en la vida. ¿Por qué? Porque quiero compartir con este tipo de personas. Con personas que no todo el tiempo están presumiendo cosas, sino que están logrando resultados reales y comprobables en su vida. Con personas que son inspiradoras y que inspiran a otras. Y con personas que les gusta hacer negocios y tener dinero. Si tú eres una de estas personas, entonces te invito a que te quedes a los mil episodios del Club de la Mente porque vamos a viajar el mundo haciendo estas transmisiones. Ahora mismo estoy en Medellín, mañana voy a Cartagena, próximamente estaremos en México, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, los invito a que compartan estas transmisiones para que pueda crecer esta comunidad y por lo tanto todos tengamos mejores resultados en la vida. Inspiramos a personas cuando compartimos, reciben cinco libros gratis cuando comparten y además de esto hacemos que la comunidad de súper logradores sea más grande. Yo realmente estoy súper cansado de ver personas que dicen que son muy buenas, que hablan muchísimo, pero no tienen absolutamente ningún resultado en la vida. Entonces lo que quiero es que en este grupo solo estemos personas con resultados reales en la vida. No personas que quisieran algún día llegar a algo, sino personas con resultados reales en la vida. Si tú quieres eso, entonces déjame el hashtag, yo quiero resultados reales. Las personas que están conmigo en el Club de la Mente, las personas que están conmigo en Alquimia, mi empresa personal, verán cómo construimos un imperio. Y cómo luego de algún tiempo el resto del mundo que al principio comentaba, pensaba y no decía nada, se burlaba de nosotros, se quedará callado cuando vea los resultados que obtuvimos en nuestros imperios de negocios. Eso es lo que quiero lograr contigo, inspirarte todos los días a que hagas tus extraordinarios negocios en todo el mundo. Así que, ¿quién quiere resultados reales? Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que se llama autosugestión para ganar millones. No pienses que es nada de la ley de atracción ni nada de eso, porque ustedes saben que yo no soy partidario de eso, sino todo lo contrario. Yo soy partidario de hacer, de trabajar para conseguir resultados en la vida. Que mientras el resto está buscando maneritas fáciles para hacer las cosas realidad, nosotros estamos trabajando. Que mientras el resto está criticando, nosotros estamos construyendo y haciendo que las cosas pasen de verdad. Así que déjame ese hashtag y compartamos la transmisión. Voy a mandar saludos rápidamente. Saludos a todos ustedes, chicos. Está por ahí Robert, Juan Lima, Robert Velásquez, Juan Pablo, Luis Prado, Jonathan, Mari, Arlencita, otra vez Mari. Está por ahí Enrique, El Svan, Nel, saludos. Saida, gracias por compartir. Yardín, saludos, gracias. Jesús, buenas noches. Alfredo, Valeris, como siempre conectada. Juan Carlos, Cristian, Juan Carlos, una vez más. Doyler, saludos y gracias por compartir. Lizeth, saludos. Y bueno, Sally, también saludos. José Luis, Yardín. Bueno, perfecto. Saludos, chicos. Son muchísimas personas. Bienvenidos al Club de la Mente. Saludos, Horacio, desde Uruguay. Creo que estás. ¿Quién quiere ser millonario? Déjame el hashtag, yo quiero ser millonario. Te voy a enseñar muchísimas cosas que tienes que hacer. Muchas personas me dicen, hey, ya eres millonario. Pues si soy o no soy, no te lo diría. Sin embargo, lo importante es que vamos a ser la comunidad más grande del mundo, de personas que realmente son millonarias. Entonces, ahora muchos pueden decir lo que gusten, pero en el futuro veremos quién tiene resultados y quién nada más se quedó criticando, sentado y viendo. Sea como sea, vamos a alcanzar resultados extraordinarios, sin importar lo que suceda. O ganamos o morimos. Ese es mi hashtag favorito de toda la historia. O ganamos o morimos. Necesitamos eso porque si no vives bajo este principio, entonces vas a pasar a medias tintas toda la vida. Y lo peor que puede suceder es que pasemos a medias tintas toda la vida, cuando realmente deberíamos ir por los grandes resultados. Entonces, hablemos de autosugestión para ganar millones de dólares. ¿Cómo es posible que 1% del mundo acumule 99% de la riqueza? ¿A qué se debe? Pues en este episodio te voy a hablar de este tema. Esto definitivamente se debe a la causalidad y no a la casualidad. Fíjense la diferencia. Causalidad significa que ustedes causan hacerse millonarios. Y la casualidad significa que es por suerte. ¿A qué creen que se debe que haya personas que alcanzan tremendas fortunas financieras, mientras hay otros que nunca consiguen nada? ¿Será debido a la causalidad o será debido a la casualidad? Pues bueno, déjame en los comentarios aquí para saber. Personalmente, y este libro nos comenta que el principio por el cual las personas se hacen millonarias es la causalidad y no la casualidad. Acuérdate de eso. El entorno económico premia a los productores y castiga a los consumidores. Apréndete esto. Los millonarios venden y el resto compra. Entonces debemos aprender a vender. Hoy acabo de terminar una conferencia en Medellín. La gente realmente quedó impactada con el conocimiento. Espero que muchos de ellos lo utilicen. Y entonces fíjense, hablando de este tema, realmente me doy cuenta que las personas que saben vender, que saben comunicarse, logran resultados y los que no, no los logran. Y muchos odian a los que obtienen resultados. Hablan, critican, piensan. Sin embargo, se siguen obteniendo los resultados. Entonces eso es lo más cómico, chicos. Si tú sigues trabajando, si tú sigues haciendo, ¿sabes qué vas a tener en la vida? Resultados. Y si tú sigues criticando, ¿sabes qué vas a ver en la vida? Cómo los demás tienen resultados. Entonces podrás desagradarle a muchos. Sin embargo, sin embargo, vas a tener los resultados en la mano. Muchos dicen, hey, Gabriel, muchas veces he visto que eres súper presumido al respecto de las cosas. Hey, no importa esto, chicos. Preocúpate por el mensaje que recibes y preocúpate por quién tiene los resultados. Sí, importante. Observa el tamaño de la bolsa para definir a quién vas a seguir y qué consejo vas a seguir. Si alguien te dice, cierra tus ojos, imagínate que el universo viene hacia ti y te hace millonario y no tiene ni un centavo, entonces no lo sigas. No lo sigas. Tú sabes quién está obteniendo resultados en la vida. Porque lo ves en sus ojos, lo ves en el fuego que carga todos los días adentro. ¿Quieres alcanzar libertad financiera? No puedes vivir a medias. No puedes vivir así poquito a poquito. ¿Sí? Algunas personas, entonces, parecen magnetos caminando directo hacia el objetivo. Literalmente, parecen magnetos, piezas de hierro forjado, caminando directo hacia el objetivo. Mientras otras personas parecen pequeñas, pequeñas laminitas, sumidas por el temor y la duda. Cuando voy a México a hacer un curso de ventas, probablemente en el episodio 300 vaya a ir a México. Así que prepárense para eso. Hablando de mi nuevo libro, todavía no sé cuál es porque faltan tres meses. Pero en el episodio 100, chicos, voy a... El episodio 300 más bien voy a estar en México. Prepárense porque este sí va a tener muchísimas personas, sea como sea. Sea como sea, va a tener muchísimas personas este evento del Club de la Mente Episodio 300. Entonces, yo las voy a poner, aunque sea que tenga que salir a la calle a ofrecerles papas gratis. ¿Me entiendes? Sea como sea, tú necesitas conseguir tu resultado financiero. Porque si no, estás perdiendo la vida. Si no, estás perdiendo todas las cosas. Decimos que queremos ser millonarios, pero dejamos que las cosas pasen en nuestra vida. En vez de nosotros hacerlas pasar. Chicos, sigan compartiendo. Yo les voy a dar gratis todo, 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 todo lo que deseen en esta noche. ¿Perú en el 400? Sí, he visto que tengo mucha gente de Perú. Si me dejan ahorita suficientes hashtags de Perú... Si me dejan ahorita suficientes hashtags de Perú, yo voy a ir a Perú en el episodio 400. Veo que es donde más fans tengo. Así que si realmente tengo suficientes hashtags que digan episodio 300 Perú, quiero verlo en esta noche, en esta noche voy a tomar la decisión episodio 300 Perú y compartimos la transmisión todos los de Perú, voy a ir a Perú en el episodio 300. Así que de ustedes dependerá, chicos, yo aquí estoy listo. Y quiero ver si en el episodio 4, más bien episodio 400 Perú y episodio 300 México. Quiero ver quién gana, si me ponen episodio 300 México o episodio 400 Perú. A ver a dónde voy, si voy primero a México o primero a Perú. Vamos a ver entonces, compartamos, dejemos comentarios y veamos si gana México o gana Perú. Veamos quién va a ganar en esta noche. Si quieren Perú o si quieren México. Comenten, 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 comenten para ver qué momento vamos a ir a cuál lugar. El que gane, ahí vamos. Así que prepárense. Algunos parecen piezas de hierro forjado cuando se trata de alcanzar el éxito. Y otros parecen pequeñas laminitas. Titubeantes por el miedo. Y por eso no consiguen nunca resultados en la vida. Así que prepárense, chicos, para lo que vamos a hablar. Episodio 300 La Vuelta de mi Casa. No, chicos. Vamos a estar en las ciudades grandes. No esperes que llegue a la vuelta de tu casa a la tienda de la esquina. No esperes eso. Porque no voy a llegar nunca en la vida. Y nunca vas a vernos en vivo. Nunca vas a vivir en familia el club de la mente. Nunca. Cuando vamos a Colombia, estamos en Colombia. Tuvimos un evento que terminó hoy. Tuve el episodio 200 en Medellín. Y llegaron los que llegaron. Entonces se pueden dar cuenta que muchos dicen, yo quisiera alcanzar la libertad financiera. Yo quisiera inspirarte. Likes y corazoncitos desde Perú. Vamos a ver quién me manda más likes y corazoncitos en esta noche si México o Perú. Pero como les decía, yo quisiera verte en persona. Yo quisiera que me inspiraras. Pero digo, vamos a ir a México, episodio 200. Y no llegan todos los fans de Colombia. Entonces, ahí está la prueba. Ahí tienes tu prueba. De cómo actúas en la vida cada vez que tienes oportunidades. Y voy a ir a Perú y van a decir 500 personas. Yo quiero estar ahí en Perú. Yo quiero que me inspires. Yo quiero que cambies mi vida. Y ¿sabes qué? No todos van a ir. No todos van a tomar una decisión. Ahí está la prueba de cómo actúas siempre en tu vida. Voy a ir a México, voy a ir a Perú. Y exactamente va a suceder lo mismo. Y van a decir, no, no, es que yo estoy en una ciudad a dos horas de México, de EFE. Yo estoy en una ciudad que se tome en avión para llegar a Lima, Perú. O donde sea que lo hagamos. Ahí tienes tu prueba. De por qué tus resultados en la vida están como están. ¿Sí? Sigamos hablando entonces. Entonces, ¿cómo solucionamos esto para hacer realmente conseguir millones de dólares en la vida? La mente subconsciente es lo que pensamos la mayoría del tiempo sin darnos cuenta. Fíjate. La mente subconsciente no es alas mágicas que caen en el cielo. La mente subconsciente tampoco es las princesas vestidas de blanco en caballos que vienen con unicornios flotando sobre las nubes. La mente subconsciente no es nada de eso, chicos. Es simplemente lo que pensamos la mayoría del tiempo. No es que atraigamos los iguales a nosotros. Es sencillamente que si yo estoy enfocado en ganar dinero y trabajo para ganar dinero, el resultado va a ser que gano dinero. Si yo estoy enfocado en hacer ejercicio y tener una medalla olímpica y trabajo todos los días para eso, ¿cuál es el resultado? Entonces, como ves, no son unicornios mágicos, ni princesas, ni hadas la mente subconsciente. Es que todo el tiempo enfocamos nuestra mente en lo que deseamos, en lo que queremos y trabajamos para eso. Esa es la mente subconsciente. Es el enfoque que le das a tu vida. ¿Qué dice Martín? Hoy van a ver regalos. Sí, chicos, si siguen compartiendo, vamos a darles regalos. Ya les dije, la próxima vez que rompamos un récord, yo no me voy a hacer transmisiones de 50 minutos, de una hora y media para que rompamos transmisiones, la verdad. Eso depende de cada uno de ustedes. Si quieren regalos, si quieren obsequios, si quieren que les dé cursos gratis, si quieren que les dé descuentos en nuestros productos, si quieren que les dé, yo no sé, una rifa, una playera del club de la mente, no sé. Necesito que ustedes rompan los récords. Entonces, comparte, comenta, interactúa para que podamos romperlos. La próxima vez que rompamos un récord, yo voy a obsequiarles algo importante. En lo que te enfoques, entonces, será el resultado que obtengas en la vida. Así de sencillo. ¿En qué te estás enfocando? Eso estás consiguiendo resultados. ¿Tienes miedo de ser pobre? Por eso eres pobre. ¿Tienes miedo de que nadie te quiera? Por eso nadie te quiere. Es bien sencilla la vida, la verdad, cuando sabemos cómo vivirla. El problema es cuando empezamos a aprender cómo vivirla, que es la peor tontería que muchos cometen. Se ponen a investigar mil cosas, y cómo, de dónde nacieron los bebés, y de dónde vienen los ovnis. Cuando lo que tienen que hacer es enfocarse en lo que desean y trabajar por ello. Los ovnis no te van a hacer millonario. Los extraterrestres no te van a hacer ganar más dinero. Los seres de otro planeta no te van a hacer conseguir lo que deseas en tu vida. Entonces, apréndetelo y déjamelo como hashtag. Los ovnis no hacen dinero. Parece cómico. Y mis comentarios siempre son cómicos y cínicos para que te los aprendas. Los ovnis no hacen dinero. Necesitas enfocarte en una cosa y ponerte a trabajar por ello. Si no, nunca vas a lograr nada. El camino correcto para hacer esto se llama la autosugestión. La autosugestión es una de las grandes, grandes cosas que necesitas para hacer libertad económica en millones de dólares, verdaderamente. La sugestión se implanta en la mente mediante impacto emocional, mediante asociación o mediante repetición. Y realmente, el elemento de impacto emocional y asociación es complejo de crear, verdaderamente. Entonces, la mejor manera de crear autosugestión es la repetición. La repetición y la repetición. Esta es la manera en la cual podemos hacernos millonarios. Hashtag repetir el éxito. Repetir el éxito todos los días. Tú eres el que determina si estás animado, si estás triste, si estás contento, lo que sea. Tú lo determinas. ¿Cómo? Repitiendo el éxito. Si estás deprimido, si estás decaído, repitiendo el fracaso. ¿Qué prefieres? Repetir el éxito o repetir el fracaso. Chicos, siguen compartiendo. Si volvemos a romper récords, yo les voy a dar algo gratis. Yo no sé qué. Lo que ustedes quieran, gratis. Hoy regalé dinero, literalmente. Dólares a todos los que bailaron en nuestro evento. Saqué dinero y todos empezaron a bailar. Así funciona el mundo, chicos. Cuando les dan lo que desean, hacen lo que tú quieres. Entonces, mucha atención a aprender todo eso. Si ustedes quieren cosas gratis, si ustedes quieren que hagamos cosas extraordinarias, compartan las transmisiones. Porque van a recibir cosas, beneficios adicionales. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos para autosugestionarnos? Déjame en hashtag, elementos para autosugestión. Así. Hashtag, elementos de autosugestión. Y son varios. Número uno. ¿Cuáles son estas cosas que te recomiendo repetirte todo el tiempo si quieres hacerte millonario? El primero es eliminar la pobreza. Tienes que dejar de pensar de esa manera. Por ejemplo, hoy regalé dólares. ¿Por qué tenía que regalar dólares? Porque tengo que demostrarme. Ahí están sus dólares. ¿Me entiendes? Mueves a la gente. Eliminas la pobreza de su mente. Tienen que ver que es fácil conseguir dinero. Tienen que ver que es fácil hacer lo que desean en la vida. Si se atreven a hacerlo. Quien no se atreve, quien no hace las cosas, quien no pide las cosas, cero resultados. ¿Qué necesitas? Eliminar la pobreza de tu mente. Hashtag, eliminar la pobreza. Y sigue compartiendo para que demuestres que no necesitas ocultar nada. Siguiente elemento, cultivar la autoestima. Cultivar la autoestima desde el punto de vista de la capacidad. Ustedes lo saben. Yo odio cuando alguien cultiva su autoestima desde el punto de vista de... ¿Se acuerdan lo que les he dicho? En múltiples ocasiones. Desde el punto de vista de la soberbia. Del, miren quién soy. Este soy yo. Entiéndanme, acéptenme como soy. Eso, odio. Odio a las personas que tienen una autoestima basada en la soberbia. Y simplemente no existen, ¿sí? Ok, cero. Soy de palo, como dicen. Para esas personas. Sin embargo, cuando una persona tiene una autoestima basada en su capacidad, señoras y señores, basada en su trabajo, basado en lo que da a los demás, basado en lo que entrega a otros, que es tan grande y tan capaz, que está suficientemente capacitado como para entregar a otros, esas personas yo las amo. Entonces, ponme como hashtag, amo la capacidad. Hashtag, amo la capacidad. Si tú quieres alcanzar grandes resultados financieros en la vida, tu autoestima debe estar basada en el trabajo que haces. El trabajo que haces. No en criticar, no en decir no funciona, no en echarle la culpa a otros, no en contar lo bueno que fuiste. Elimina esas tonterías de tu mente. Lo bueno que fuiste ya existió, ya pasó, desapareció del mundo. Puf, hizo puf. ¿Me entiendes? Déjame como hashtag. Hizo puf. Lo bueno que hiciste, ya hizo puf. Ya no existe. Es materia pensante que se desintegró en el universo. Entonces necesitas desarrollar capacidad. Tu trabajo, tu autoestima diario es lo que debe crear tu energía personal todos los días. Lo que sabes que puedes hacer. No inventarte cosas. No queremos dinero regalado, queremos habilidades para generar dinero. Por supuesto Martín, sigan compartiendo para poder llegar a muchas más personas y tenerlo gratis. De verdad chicos, todo lo que les comparto es la manera en la cual pensamos y que nos hace producir resultados. Amemos la capacidad, amemos el trabajo duro. Cuando estemos cansados, tristes, deprimidos, imagínate hoy he dormido como dos horas y di dos conferencias de una hora y media y aún así estoy aquí haciendo esta transmisión y otras muchas cosas. Y aquí estamos con toda la energía del mundo. Por ahí con más energía que otros días. No podemos parar. Si queremos ser extraordinarios, si queremos ser leyenda, si quieres aparecer en Wikipedia, para que te pongan tu foto en Wikipedia, necesitas trabajar todos los días. Todos los días sin parar y aquí estoy demostrándolo, eso es el club de la mente. Todos los días se demuestran las cosas. Manuel Perales, saludos, un abrazo a ti. Y so puff, el pasado, solo existe lo que viene hacia adelante. Siguiente elemento, debes cultivar, fíjate, dentro de tu autosugestión, debes cultivar la firmeza y estabilidad en el pensamiento, la palabra y acción. Debes ser una persona entera, íntegra, con lo que dices. De nada me sirve, chicos, si yo hablo en público y digo, es que ustedes deben ser personas confiadas en sí mismas. Y luego, en nuestra vida personal, no somos personas confiadas en sí mismas. De verdad es deprimente conocer a una persona así, que dice, es que ustedes deben, pero en tu vida personal no eres de esa manera. Fíjate qué importante lo que te digo. Firmeza, estabilidad, congruencia en el pensamiento, la palabra y la acción. Esto es, si quieres autosugestionarse para lograr millones, si quieres vivir una vida light, una vida clásica, una vida buena onda, moviendo los hombros, bailando, pues entonces no. Eso es una metodología diferente, ¿sí? Ahora, si quieres alcanzar resultados extraordinarios en las finanzas, necesitas esto que te estoy diciendo. ¿Quién más está ahí, Francisco? Buenas noches, dice, me perdí algunos programas esta semana, ¿dónde los puedo ver? Francisco, en mi canal de YouTube, ¿quién le manda el enlace aquí a Francisco para que vaya a mi canal de YouTube y se suscriba? Hola Elizabeth, un saludo para ti, ya te pusiste roja. Bueno, sigamos, Francisco dice, gracias, Claudia, un abrazo para ti, siempre me alegra cuando estás ahí conectada. ¿Cuál es el siguiente elemento? Decisión, tenacidad y voluntad. Debes desarrollar la fuerza del carácter para la decisión, tenacidad y fuerza de voluntad. Es otro de los elementos que hay que autosugestionar. Otro de los grandes elementos que debemos autosugestionar en nosotros mismos. También la fe y la esperanza de creer. Con fe no significa, ay sí, yo creo. No, no, no. De creer que las cosas van a llegar a buen término. Cada vez que yo inicio algo, sé que va a ser extremadamente complicado, que me voy a sentir tremendamente enojado 90% del tiempo, porque no está funcionando como deseo. Sin embargo, se va a producir el resultado. Se va a producir el resultado. Entonces, la creencia en que las cosas se van a dar, no es nada más, ay, por obra de magia, cuando yo creo, las cosas pasan. No. La creencia sirve, como dice Martín, ¿sabes en qué creo yo? En mi capacidad, en mi talento y en el trabajo que hago todos los días. No creemos en fantasías, creemos en trabajo. La cultura del trabajo, eso es el Club de la Mente. Constructividad es otro de los elementos que debes permanentemente estarte autosugestionando. Constructividad. Quiere decir que haces cosas nuevas, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, creando, creando, construyendo, construyendo, construyendo. No importa que estés muriendo del cansancio, estás construyendo. Saludos Nancy, un abrazo a Lima. Chicos, ¿a dónde quieren que vaya en el episodio 300? Estaba comentando eso hace un rato. ¿Prefieren que vaya a México? ¿Prefieren que vaya a Perú? ¿Prefieren que vaya a Argentina? ¿A dónde quieren que vaya? Acuérdense que tenemos el episodio 300 ya en puertas y voy a empezar a avisar cómo pueden registrarse al evento. Exactamente, Martín, debemos enorgullecernos, no de ser los más soñadores, sino los más trabajadores. Claudia dice Italia. Tú no estás en Argentina, Claudia. Pensé que estabas en Argentina, no en Italia. En Italia tengo seguramente pocos seguidores, pero si voy allá podemos conseguir muchos. Houston dice Andrea. Wow, es poco probable, a menos que tengas alguna manera en la que podamos ir con medios de televisión o algo por el estilo. Si no, es más complicado porque ahí también tenemos menos seguidores. Tenemos más, como ves, en Perú, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia. Tenemos muchos. Ah, estás en Argentina, pero eres italiana. Ya veo, Claudia. Sí, Andrea. O puedes viajar a otro país. O estás en un set de televisión, entonces puedes conseguir la televisión para nosotros. Siguiente elemento, nuestro vocabulario personal. Esto es algo de las cosas más importantes que tienes que autosugestionarte. Tu vocabulario personal. Estas cosas que comentas, no es que lo que tú dices se hace realidad. No, no es así. No funciona de esa manera. Lo siento. Pero sí, la manera en la cual tú te expresas, fíjate, es, acuérdate, no es casualidad. Es causalidad. No es casualidad. Es causalidad. Entonces, las cosas que tú dices, la manera en la cual tú te expresas, impacta en la mente de otras personas y estas otras personas reaccionan en tal virtud a tus palabras. ¡Wow! Ese es el gran secreto, chicos. No es entonces de que si yo repito frases positivas, mi cerebro se va a sugestionar para esto. Tu hijo de 5 años me está viendo. Saludos, Yesenia. Un abrazo. Y qué bueno que tu hijo de 5 años me esté viendo. Un saludo para tu hijo. Dime cómo se llama. Y le mando, por supuesto, un saludo. Entonces, fíjense, se trata de que cuando tú dices algo, la manera en la que lo dices y exactamente lo que dices, impacta en la mente de otros. Y esos otros reaccionan de esa manera ante ti. Entonces, si tú a alguien le dices, hey, cosas malas, vas a recibir cosas malas. Si le dices cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Entonces, no son hadas mágicas, pero sí, es importante que aprendas que el vocabulario personal tiene mucha injerencia en los resultados financieros que tienes. José Fernando, saludos. Un abrazo para ti. Va a ser fabuloso conocerte. Tú puedes lograr todo lo que desees en tu vida, José Fernando, si así lo decides. Únicamente tienes que trabajar mucho para lograr esto. Si quieres felicidad en tu vida, la puedes tener. Si quieres alegría en tu vida, la puedes tener. Y tienes grandes apoyos para eso. Un abrazo, que estés muy bien. Abriste camino en base a los pensamientos, dice Juan. Exacto, Martín. Por tus palabras serás juzgado. Por tus palabras serás justificado. Somos una máquina para hacer dinero, dice Ayer. Fabuloso. Aquí dice Elizabeth Karma. Pues a mí me encanta decir, yo no creo en el karma. Yo soy el karma. Yo soy el karma porque cuando sucede algo malo, yo soy el encargado de solucionar este asunto. Así que yo soy el karma, chicos. Déjame ese hashtag. Yo soy el karma. Cosas buenas suceden porque yo las hice. Cosas malas suceden y las soluciono. Aquí estoy. ¿Cuál es el problema? Que lo vamos a arreglar ahora. ¿Me entiendes? Así debemos afrontar la vida si verdaderamente queremos ser exitosos. Cuando las cosas son correctas, vamos a ese lado. Cuando las cosas son incorrectas, las cortamos, las eliminamos. Hay una causa y hay un efecto, como dice Martín. Física básica. Si yo tengo esto y lo suelto, ¿a que no adivinan qué va a pasar? El que me diga qué va a pasar tiene un premio. El que me diga qué va a pasar tiene un premio. Pero si suelto esto, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Ahora les voy a demostrar la física básica. Se cae. Si suelto esto, es... Se cae. Eso sucede en la vida. Causa y efecto. Sí, chicos, sigan compartiendo porque estamos teniendo más personas. Saludos. Me pregunta Ronnie, ¿era tu meta ser millonario o fue el resultado de tus ganas de descubrir tu máximo potencial como persona? Bueno, mi meta es siempre lograr lo máximo en todas las áreas. En el ámbito de la salud, por ejemplo, quiero correr 10 kilómetros en tiempo olímpico. En el ámbito del amor, quiero tener una pareja extremadamente increíble. En el ámbito del dinero, quiero ser millonario. Más todos los días. Más saludable. Más seguro. Más amable con los demás. ¿Me entiendes? De eso se trata cuando estamos hablando de esto. ¿Estamos rompiendo récords? Bueno, veremos. Veremos aquí Facebook y notifican cuando rompen récords. Y les voy a dar algo gratis a todos los que hayan compartido esta transmisión. Si realmente rompemos un récord. Siguiente elemento, tres tips de autosugestión. Y ya estoy terminando, chicos. Así que apurémonos a compartir porque ya estoy terminando esta transmisión. Del pensamiento ganador al millonario que hay dentro de ti. Del pensamiento ganador al millonario que hay dentro de ti. ¿Quién quiere conocer los 11 pensamientos de los millonarios? Hashtag 11 pensamientos de los millonarios. Millonarios somos desde que nacimos. Tenemos 86,400,000 dólares diarios, dice Eber. Fabuloso. Por eso, invítanos a todos a cenar, por favor. Vamos entonces con los 11 secretos para ser millonarios. 11 pensamientos, 11 hábitos de millonarios. Número uno. Número uno. Los millonarios dedican, dedican más del 80% del tiempo a cumplir las metas marcadas en su plan. Sí hay que vacacionar, sí hay que socializar y muchas cosas. Sin embargo, 80% de tu tiempo debe estar determinado a cumplir metas marcadas en un plan que ya estableciste. Segundo, 70% de los millonarios hacen ejercicio. Esto es fundamental para tener energía. 70% de los millonarios hacen ejercicio. Anótalo y déjalo como hashtag aquí. Ya te lo dije el primero. 80% de... Dedican 80% de su tiempo a trabajar. Como dice Martín, 80% es trabajo y 20% es celebrar los resultados. Segundo, 70% hacen ejercicio de los millonarios. Tercero, 80% de los millonarios creen que deben endeudarse exclusivamente por educación y por crear negocios. 80% de los millonarios creen que deben endeudarse por educación y por crear negocios. No por ninguna otra razón. No para comprar carro, no para comprar casa, no para comprar tarjetas de crédito y ropa. Endeudarse para educación y negocios. Siguiente elemento, 3.4% para los millonarios. 91% de los millonarios. El buen récord crediticio es importante. El buen récord crediticio es importante para 91% de los millonarios. 3.5% me encanta. Los millonarios no desperdician su tiempo. No desperdicien su tiempo. Más del 50% de ellos realiza otras actividades mientras se trasladan, mientras están en la fila de un banco, dentro de muchas otras cosas. 50% o más, no pierden su tiempo. Sexto elemento, 65% de los millonarios dedican al menos 45 minutos al día a leer. 65% de los millonarios dedican al menos 45 minutos al día a leer. Séptimo, 80% mantiene una lista de pendientes. Una lista de pendientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días? Lo tienen ahí al tanto, al pie de la letra, las actividades que tienen que realizar. 3.8, elemento 8. 80% de los millonarios, fíjate, 80% de los millonarios retribuye su éxito al trabajo inteligente y organizado. 80% de los millonarios, fíjate, 80% de los millonarios, fíjate, 80% de los millonarios considera la puntualidad como algo importante. Hacer las cosas en el momento en el que dijiste que ibas a hacerlo. El décimo punto, los millonarios consideran sus relaciones sociales como oportunidades de negocios. Muchos conocen que personalmente mis relaciones sociales son con mis clientes, con mis socios, con mis empleados y mis amigos son mis empleados o mis socios. Una o la otra. Mis amigos son mis empleados o mis socios. Entonces, mi vida personal y social es parte de mis negocios. Y el punto número 8. El 88% de los millonarios son optimistas sobre sus planes futuros. Optimistas sobre sus planes futuros. Acuérdate, el título de este libro es Autosugestión para ganar millones. Y el mensaje final, mándame corazones, abrazos, besitos, chocolates, flores, lo que quieras. Y te voy a decir el mensaje final. Para autosugestionarte a ganar millones necesitas entender que las cosas no vienen nada más de la mente. Vienen primero de la mente, sí, del pensamiento. Pero segundo, el pensamiento genera acción. Entonces, el resultado de la vida viene de la acción. De hacer cosas inteligentes de manera persistente para siempre. El club de la mente va a ser para siempre. ¿Qué es el club de la mente, chicos? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios alrededor del mundo. Chicos, necesito que sigan compartiendo. Si comparten, van a recibir gratuitamente cinco libros. Cinco libros van a recibir gratuitamente en la videoclase de Libertad Financiera 90. De hecho, pueden ir a esa videoclase. Si alguien les puede dejar aquí la página, es libertadfinanciera90.com diagonal video. Ahí puedes encontrar la videoclase totalmente gratis de cómo puedes alcanzar ganancias de 3,000 a 15,000 dólares mensuales en tan solo 90 días. Manténganse atentos, chicos y chicas. Seguimos compartiendo todos los días. Mil libros en mil días es el objetivo. La importancia es que tú alcances tus metas. Quédate durante todos los mil días y obtén resultados extraordinarios. Sean leyenda, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco.